Hola y bienvenidos a la serie de videos de entrenamiento de West Coast Drywall & Paint. Hoy vamos a mostrarle cómo tapar un gabinete y una ventana con eficiencia, para que pueda hacer el trabajo correctamente y hacer la mayor cantidad de dinero posible mientras lo hace. Vamos a ser dirigidos por Iván, que es uno de nuestros mejores pintores y le puede enseñar todo lo que necesita saber acerca de cómo tapar correctamente. Para tapar cualquier cosa, usted va a necesitar una máquina adhesiva, plástico y cinta adhesiva. Usted quiere que el plástico esté colocado correctamente en la máquina adhesiva. Mantenga la cinta adhesiva accesible para facilitar su uso en todo momento. Ahora que tenemos nuestras herramientas, vamos al proceso. En primer lugar, hay que limpiar el área la cual se va a tapar, para asegurar que el polvo no se quede atrapado en el gabinete o en la ventana. Mida la longitud del gabinete o de la ventana estirando del plástico la longitud necesaria de lo que se va a cubrir. Comience cortando el plástico firmemente hasta la orilla del gabinete o ventana. Si el gabinete tiene una parte lateral, estire el plástico para cubrir toda esa parte. Estire el plástico hasta la parte inferior. Mantenga el exceso de plástico hacia el lado de adentro del gabinete. Coloque cinta a los lados del plástico, de modo que todo esté completamente cubierto. Usted va a querer que todo esté perfectamente sellado. Asegúrese que nada esté suelto. Que todo esté apretado y bien cubierto puede tomar un poco de tiempo y cinta adhesiva extra. Cuando haya terminado, verifique que no hayan huecos y si los hay, tápelos con cinta adhesiva. Use Drywall and Paint. Si usted hace un buen trabajo y es rápido en hacerlo, usted puede hacer mucho dinero trabajando para nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad.